De seis de la mañana a diez de la mañana, buena música, buena vibra. Usos más allá de las uñas, usos más allá de las uñas, otra vez, usos más allá de las uñas. ¿Recuerdan algún uso que dimos en los puntos anteriores? El destornillador, el del barrito, el de sacar la comida de los dientes. La cañufla. Qué juicio, qué bien, qué bien. Eso me da tanto gusto para arrancar con un nuevo extra. ¡Extra, extra! Lo anotaron acá para no defraudar a Maxito. Ah, qué triste. Usos más allá de las uñas. ¡Mias! Ojo con este extra. Destripar una protuberancia cutánea. Uy. Destripar una protuberancia. Ah, no, 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 no. ¿Y se lo ha dicho Maxito? Claro, sí, sí, sí. ¿Ese fue el último? Ese era el seis. Eso sí. De hecho lo acabamos de recordar, ¿no? Ah, sí, haciendo el resumen. Ah, estoy haciendo ahí. ¿Será que por no cantar extra en coro fue que se me... Yo creo que fue por eso, Maxito. Fue por eso. ¡Extra, extra! Instituto Wilford está enloquecido. Cada vez estos usos se ponen más hardcore. Extra. Destripar piojos. Ese es un uso claro. Ah, sí, 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 claro. Con el dedo no da. ¡Mami, tengo piojo! A ver, a ver, con el dedo. No, no, no. Lo voy a hacer una bolita. No, no, no. Hay que cogerlo entre dos uñas y... Claro, lo mismo con las pulcas. Eso. Toño, por favor. No hay tantos usos. No me dañe el resto. Ah, discúlpeme, discúlpeme. Ok, ok. Usos más allá de las uñas. ¡Nya! Número cinco. Ahí vienen las pulgas. Eso sí, de una vez lo voy a subir, que Toño la embarró. Matarle las pulgas al perro. ¡Eso! El perro, ese es ideal. ¡Qué asco! Ideal. A Toño le pasa así, solo con la uña da. Uno amasa una pulga, diez minutos para que se muera y nada. Se desenrolla otra vez. Gracias, señor, por el masaje. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Pero desde el principio hay que cogerle la comba y... ¡Uña! Para que... Y fallece de una vez. De una vez. Pero lamento, pero así es la vida. Así es la vida real. Usos más allá de las uñas. ¡Uñas! Top número cuatro. Más allá. Separar fichas de lego de los niños. Ese es el uso... ¡Ah, claro! ¿Las uñas? Claro. Sí, sí, claro. ¿Qué sería? Cadencita, no se le ha pegado tanto un lego que ya no hay nada que hacer. Ni con cuchillo, porque el cuchillo termina siendo muy grueso. Claro, sí, 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 pero... Claro, toca papame la zafa y uno si tiene uña muy mocha no da. Toca decirle a la mamá y la mamá no quiere porque se las acabó de arreglar. Entonces es un lío completo. Pero eso no significa que uno se corte las uñas para que necesite destapar algo. ¿Sí? Sí. Ah, sí, 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 señor. Tienes razón. Usos más allá de las uñas. ¡Uñas! Top número tres. Atajar el moco que se quiere ir a vivir detrás del ojo. ¡Ah! ¿Para qué lo van a hacer? Sí, sí, sí. Liéguelo. Hay un moco que vive detrás del ojo y se quiere ir y si uno no tiene uña, se va y vive. De hecho, si usted tiene las uñas largas le queda mucho más fácil hacer limpieza de nariz. ¡Claro! ¿Pero con la uña cortica? Eso, la gira de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda haciendo vuelta completa con el dedo con uña. Y hace la extracción. Uy, la fosa queda limpiecita, limpiecita. ¡Desplicada! Hay que tener cuidado porque de pronto se puede rajar. Sí, sí, sí. Tan allá no. Ni tan acá. Eso sí, tiene que tener cálculo. Eso sí. Usos más allá de las uñas. ¡Uñas! Top número dos. Pelar mandarina. Eso sí. Ah, no. Es que una mandarina sin uñas no se pela. Pero es la única fruta que da perfectamente con la uña. Uno se la mete y ella misma se va yendo. La naranja no se alcanza. Eso sí. Ni bananos, ni yucas, ni nada, ni manzanas. La mandarina es la mejor amiga de la uña. Suena bonito. Sí, sí. Usos más allá de la uña hay un extra antes del primer uso. ¡Excelente! El Instituto de Amigos Fuerza se está enseñando hoy muchas cosas lindas. Qué belleza las uñas es para todos los que sirven. Bendito sea mi Dios. La uña sirve para, según el programa favorito de La Mamitita, verificar la pureza de la droga ilícita como en Alerta de Aeropuerto. Sí. Y en las películas. Y en las películas. La cocaína es 100% pureza. Meta en la uña y... ¡Ay, carajo! Sí. ¡Ay, carajo! Para eso sirve, ¿sí? Sí, sí. Pero no. Es solo en las películas. O si usted trabaja como policía... Policía... Policía. Policía antinarcústico. Policía. Policía. Karencita me está molestando, David, por un error en todo este top. No. Karencita. No, no. Karencita ya ni me defiende. Usos más allá de las uñas. ¡Niato! ¡Niato! Número uno. Sirve como masajeador exclusivo y relajante en la espalda de ellas antes de... En los 30 minutos de preámbulo. ¿Sí? ¿Y a las mujeres quieres sentirle las uñas a uno en la espalda? No, las uñas no. Las yemas de los dedos. Yema y... No. La yema no se siente nada. Pero yo he visto en las películas escenas donde es el plano y el rastro de la uña con un poquito de colorado. ¿En serio? He visto, he visto, sí, sí, he visto, he visto. Yo también he visto, Maxito. Es cierto que sí, es más, el masajeador que venden en el centro no es suave, es un alambre duro, así como ñe, ñe, ñe. Sí, sí. Ese sería, si fuera a los dedos venderían es como cinco salchichas amarradas. Eso sí. Maxito, ¿sabes también por qué sirven las uñas? Señor. Para quitarle el precio a los regalos. Ay, sí, señor, lo voy a notar aquí. Y la cinta pegante. La cinta pegante. La cinta pegante, Dios mío. No, Maxito, pero corto con tu todo. Qué lindo, como entre todos, encontramos más uso. Qué lindo, qué lindo. De las seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música, buena vibra.